La comunidad de regantes de la Marina ha puesto en marcha una planta fotovoltaica con una inversión de más de 2,5 millones de euros. Aquí la instalación que hemos hecho ha sido una instalación de 2,8 megas, que la intención es que nos dé energía solar, la energía suficiente para toda la energía que consume la planta de esa hora, durante el día lógicamente, porque es energía solar. De esta manera lo que hemos hecho ha sido hacer una planta de energía solar que realmente lo que pretendemos en los regantes de la zona de la Marina de Cope es ser respetuosos con todo el tema del medioambiente y de esta manera porque lo que estamos consiguiendo son dos objetivos, uno, arretar el tema del agua y otro, el tema del medioambiente, ser respetuoso. Llevamos ya dos años que venimos advirtiendo que el incremento del precio de la energía eléctrica estaba afectando de forma importante al sector primario. Un ejemplo claro es la comunidad regante de la Marina, una comunidad regante con más de 500 comuneros, los cuales tienen una dependencia importante del agua desalada. Por lo tanto, el precio de la energía repercute de forma directa en el coste que les cuesta llevar a cabo la producción de agua desalada para poder utilizar en regadío. Y en ese sentido, la comunidad regante de la Marina han demostrado su responsabilidad llevando a cabo esta inversión de esta planta solar fotovoltaica, más de 2,5 millones de euros, con la cual van a contribuir, en primer lugar, a llevar a cabo lo que es la reducción del coste energético en cuanto a la producción de agua se refiere y, en segundo lugar, en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. Esto es algo que la comunidad autónoma sabe y en eso viene trabajando. Por eso, el año pasado, el Gobierno regional llevaba a cabo la publicación de esa convocatoria de algo más de 11 millones de euros para poder ayudar a las comunidades de regantes a costear las inversiones en energía solar fotovoltaica. En breve, llevará a cabo la resolución de esa convocatoria y serán muchas las comunidades de regantes que serán beneficiaria de una ayuda como máximo en torno a 850.000 euros. La inversión, recuerdo, era en torno al 40% de la inversión total que llevaban a cabo los comuneros en cuanto a lo que es las instalaciones en energía solar fotovoltaica.